A mí me parece que lo que está ocurriendo en España es gravísimo. Lo que hemos conocido en estos días es que ha habido una operación de Estado contra un adversario político que es algo impropio de un país miembro de la Unión Europea. No se concibe que haya habido tal corrupción de Estado, de manera que todos los poderes se han organizado, desde el presidente, pasando por el fiscal general del Estado, la abogada del Estado, fiscales y funcionarios que nos querían mandar gotitas de cianuro. A eso hay que añadirle casi todos los ministerios que han estado también pasándose papeles, la agencia tributaria y también una serie de medios de comunicación que saltándose todas las normas han llegado a filtrar datos personales que ni siquiera estaban dentro de una investigación de una inspección fiscal. Y esto es intolerable y en cualquier país de la Unión Europea este gobierno entero estaría en la mismísima calle. Gracias. 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 Gracias.